¡Hola! ¿Cómo están? Voy directamente al cine a ver la primera de la película ni tú ni yo. Venimos aquí en la camioneta, pero no puedo mover tanto el celular porque vienen sin máscara. Viene hiedra, viene vikingo, viene Hades. Bueno, vikingo sí puede salir porque no trae máscara. Y yo también puede salir, pero no trae máscara. Porque no trae máscara, pero viene manejando. Ed, si a alguien le bajara su música, gracias. ¿Eso que es tu camioneta? A ver, tápate, tápate para voltear. A ver, que no se ve. Cuar, cuar. Cuar, cuar, cuar. Cuar, cuar, cuar. Ellos sí pueden salir porque no trae. No te vas a bajar la de esa. Este, di algo vikingo. Que ya es bien tarde que nos hicimos a las seis. ¿Por qué tienes que decir eso? Porque es verdad. En cuatrocientos metros, usa el carril derecho para girar a la izquierda en la avenida Presidente Májaro. Es culpa de John. ¿Verdad, John? Se transitaron a las cuatro para salir a las seis. No, es cierto, no es cierto. Tú llegaste muchísimo antes. Todavía ni me arreglaba yo. Todavía todavía. ¿Pero todavía me arreglaba yo? ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿A qué hora me citaron? Yo te dije, salgo a cinco quince de la casa y llegaste como cuatro y media. Entonces, ¿para qué había estado listo, no? No, porque yo te dije, apenas voy a maquillar a Yedra. No, la culpa es mía. Anyway, este, ya vamos a llegar, ahorita, sí. Este, ahorita les voy a grabar de ahí, de, de lo de la alfombra roja. ¿Y acá sí llegamos? Ya. ¿Cuánto tiempo? Diez minutos. Uf. Bueno, ahorita les grabo de ahí adentro. Bye. Has llegado a tu destino. Ya llegamos. Es aquí hasta Polanco, güey. Claro, ya sabía dónde era. Nomás que estaba dejando a Google Maps que, pues, un trajera. Pero ya llegamos. Nada más que no sabemos ni qué piso es, ni qué onda, ni nada. Pero bueno, todo por culpa de John. Es tu culpa. Soy víctima de esto. De hecho, me utilizaron. ¿Qué? Ahora resulta que te hemos utilizado todo este tiempo, ¿no? Pues, ya voy a pasar a la sala a ver la película. Vean, les voy a enseñar la invitación. Ni tú ni yo nos dimos cuenta de lo que hicimos. Voy a pasar a ver la película, a ver qué tal. Ya llevo aquí toda la tragadera. Palmitas. Nachos. Todo lo que me voy a comer. No me importa. Yo lo siento por otros que dicen que se van a subir a competir. Ahorita les platico a ver qué tal estuvo la película, ¿verdad? Bye. Cualquier. ¡Gracias! ¿Por qué estamos haciendo nada? Sí, que te vea diarias y no voy a poder. Mucha gente. ¿Y qué? ¿Qué necesitas? ¿No? No, no, no. Estamos en la oscuridad total. Estamos dentro de la sala. Mr. Meow. ¿Cómo está Mr. Meow? Ya estamos en la sala esperando a que empiece la peli. Vamos a ver Titanic. ¿Titanic? ¿Titanic? ¿Y la dieta para cuándo? ¿Y la dieta para cuándo? Ya estamos. Mr. Meow. ¿Qué onda? Ay, el brillo. Frambuesa, cereza y limón. Ah, no, limón no. Dile que si me trae un ice de cereza, please. No hay de cereza. No hay cereza, ¿de qué hay? Frambuesa y limón. Frambuesa, porfa. Dos de frambuesa, porfa. Es que, mijo, uno viene al cine y pues la vas atragando. Sí, como cerdos. Sí. Bueno, pues yo ya estoy, pero me vale. Parece que vamos a ver una película de terror. Está muy oscura. Sí, vamos a ver Halloween. Halloween. No, vamos a ver ni tú ni yo. Ahorita que ya acabe la película les voy a decir qué tal está la película. Aunque esté mal, les voy a decir que estuvo buena para que vengan. Sí. Porque así nos dijeron que dijéramos. ¿Cómo? No, no es cierto, no es cierto, pero sí. Entonces. Ahorita les decimos a ver qué tal estuvo así el, todo el cotorreo, todo el sketch cómico, mágico, musical. Pues a ver todo el enredo. Ahorita les contamos el chisme. ¿Tú por qué estás checando mi face? Por eso digo que no vamos a quitar la foto. No, estabas viendo el face. Digo, el what's mi estado. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo te vi que estabas viendo mi foto. No, las conversaciones no. No, yo no. Ahorita les digo pues. Bye. Oigan, pues vamos saliendo del cine. Pues voy a dar mi... Ahora en crítico de película estúpido. La verdad la película está muy buena, está muy divertida. Es más que nada una comedia familiar. Me gustó mucho, la verdad. Tiene muchas escenas chuscas, divertidas. Muchas malas palabras, como me gusta. Ay, el otro. La verdad está muy padre. A mí me gustó bastante la película. Y en verdad sí la recomiendo. La verdad sí la recomiendo. Y salgó cuando tenía cabello. Ahorita pues ya me se salen toda la vez, pero cuando tenía cabello largo salgo ahí. Ahí me pueden ver en toda la película. Este, pero muy divertida. La verdad está muy divertida. A mí me agradó. Gracias. Entonces, pues para que vayan a su cine favorito. La vean, ni tú ni yo. Ahí este, salen varios luchadores. Sale Pimpi, sale Bengala. Sale María Pache, Fabiapache, La Hiedra. ¡Ah! ¡Ella! Que vaya atrás, pero no sale escena porque ya no trae máscara. Entonces resulta resalte rebote. Quiero que sepan a la vez en tren. Que pues que vayan a verla. No sé. Creo que mañana es cuando ya sale, ¿no? El 12, ¿no? El 12. El viernes. Entonces el viernes. El viernes ya sale. Para que la puedan ver ahí en su cine favorito. 100% recomendable. Y si son muy fans de la lucha, entonces más les va a gustar. Entonces, este, pues ahí está. El video. Ojalá les haya gustado. Lo poquito que les grabé. Y 100% recomendable. Sí la recomiendo. Sí me gustó. Sí me entretuvo. Sí me reí. Y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Ahí corparta el video. No sean gachos. Nos estamos viendo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!